Con el que Millonarios abre triunfando este campeonato, ahí está el gol de Fred Montero, centro de Watson y el cabezazo, el número 17, buen cabezazo para el 1 por 7, se van a juntar, el segundo un golazo, como la baja de pecho, y aguanta, y aguanta, y lo fina con el 1, muy buen gol de Roballo, el pase de Opa Álvaro, de gran encuentro también, sobre todo en la primera parte, más que en el segundo tiempo, la definición se apresuró, se acostó muy rápido, se apresuró, y abrió todo ese espacio para la definición de Roballo, y este pase gol, y este pase gol de Montero para Watson, 3 por 0 que subía al marcador, muy bueno, para el 17, para el 18, de arriba, buena decisión. Imposible para Novoa, y nos va a quedar uno, el de Inestrosa, por el lado de Equidad, jugada individual de Stalin, y la definición, cruzando la pelota pierna izquierda, del delantero asegurador. 3 por 1, ganó Millonarios, inicia ganando el actual campeón del fútbol colombiano, ante un rival.